Esto es 2 Minutos de Noticias. Escenario, sonido y luces, que es un trabajo muy complejo, sobre todo porque vienen técnicos especialistas en poder hacer ese tipo de trabajos. Así que bueno, estamos en esa etapa de realizaciones. ¿Muchas expectativas para la fiesta? Muchas expectativas propias, muchas expectativas locales de la gente, muchas expectativas de los periodistas nacionales que nos van a estar visitando desde el día domingo. Así que bueno, con muchas ganas de que la fiesta comience, que sea un éxito. Es una apuesta muy fuerte que hace el gobierno de la provincia para que esto sea un éxito y que para más allá de lo que significa desde el punto de vista cultural, sea una herramienta importante para el desarrollo, para el turismo y sin duda estamos dando cada vez un paso más en ese sentido. Esto fue 2 Minutos de Noticias.